Hey yo, Miss Aljagua, segunda temporada, el club de la lucha, oye, pilla esta mierda, ¿eh? ¿Cómo es? No podrán jodernos, son tigres a vientos, mejor ven a vernos suerte a este ring, porque no podrán jodernos, son tigres a vientos, se escuchan lamentos, el club de la lucha, hermanos, vamos a por todos, se quedan absurdos, sordos, orcos, contrafrobo, rappers me llaman al móvil pidiendo socorro, bueno por peligro, por mi madre y por el corro, infravalorado, pero un genio como Tesla, no veas lo que me importan a mi tus supuestas ventas, soy el puto amo, pero no salen las cuentas, ellos van detrás de su ex a ver con quien se acuerda, me llaman el monstruo, rompo como Hulk, surco, tada, flow, puedes llamarlo sur, van de pescador, de pussys y son un atún, no me vas a dar lecciones, nene, si no eres ice cube, vuelvo del futuro, voy montado en un DeLorean, qué bonito es ver el final de su trayectoria, si Interferie te graba, puedes cantar victoria, mira aquí detrás, joder, esto es hacer historia. No podrán jodernos, son tigres hambrientos, mejor ven a vernos, súbete a este río, porque no podrán jodernos, son tigres hambrientos, escuchan lamentos, el club ya está aquí. Chau, los dineros.